Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más Acá con nosotros Acá con la señora María Painshot Y pues, como les digo Verdad que allá, miren como ahí viene la niña Como tiene cargada a su hermanita Miren La María acá está Regañando a sus hijas Ya no hacen caso Dice que Que la mamá les dice a sus nietas Que ya parecen igual que su papá Pues quien sabe, verdad Que su papá es así Nunca lo conocimos Y nunca lo vamos a conocer Así es Y pues venimos acá, verdad Y pues ya un poco tarde Verdad, pues ya ¿Tona? Mira ¿Ves que qué petece el pastel? ¡Vaya! Entramos pastel Lo prometido es deuda Ay Dios, mira Se fue corriendo Ese no siente Y apenas subió cargando con su hermanita Los niños Pasa con unos 25 libros Casi, 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 casi Se fue Don Diego No quieren venir las niñas Que parecen igual que las hijas de la señora Margarita Margarita Sí No son iguales cuando llegamos Vienen corriendo No hay nadie ¿Sabes qué pasó con ellos? ¿Ahorita vamos a preguntarle a la señora María? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? Porque era igual Por casa No hay nadie No hay nadie ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? ¡Ah! ¡Ah! No sé que María No sé que no No Las niñas no hacen caso Y les digo a sus hijos Que le vamos a dar unos hinchazos acá Por eso nos tienen miedo. Por eso se fueron. Sí. No te cuesta. No te cuesta. No te cuesta. No te cuesta. ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿Y por qué? No sé. No te cuesta. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es para nosotros? ¿Cómo te cuesta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No las pensaron. No las pensaron. Mal. ¿Qué es? ¿Qué haces? ¿Eres un niño? La hermanita les está rogando Esa niña es como un venado Como un venado que apenas llegó ¿Y cómo se llama la otra pues? Juanita ¿La Juanita cómo está? Sí, está trabajando ¿Entonces quién hace falta? La Petrona, la Petrona y la Dominga ¿Cómo está? ¿Como está prohibido? ¿Tú? No, la Petrona! ¿Qué te pasa? Fu enquadro Ahí, estaban escondidos ¿No? La Petrona, aquí está No, 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 no. Dejanlos ahora ¿Qué son niños? ¿Qué son niños? Sí, yo no puedo hablar. No me di cuenta, pero ellos salían corriendo. No me di cuenta que ellos salían corriendo. No me di cuenta que no se venían. No me di cuenta que no se venían. No me di cuenta que no se venían. No se venían a ver la gente. Por eso que se asustaron. ¡Ay María! Y la Juanita anda. Trabajando. De vacaciones trabajando. Sería bonita si de vacaciones. Pero bueno. Lo bueno es que ella está trabajando. ¿Cómo se llama Tomasa? Tomasa. ¿Dónde se va a ir la Tomasa a traerlas todos? Entonces primero la Tomasa va a... Vamos a ver chicos. Eso solo Tomasa va a comer pastel. ¡Hala! Y nosotros traemos... Venimos con toda la actitud acá. Venimos con la actitud, con la frente en alto ahí. Por lo visto que se... Y nos salen con esto. ¿Qué nos ha dicho una vez así los hijos de Margarita? Sí, los niños de allá de las cuevas. Igual se escondieron. Nunca salieron. Y la mamá también. Ah, pero ahí ya... O sea que ya... Hasta la mamá nos despreció. Nos dijo que se escondió en la cocina. Que no quería nada. Pero en este caso a María que los asustó. Porque ellos no son así. Sí. A ver... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero... ¿Cómo se llama? Tomasa. Darse el dinero que vayan a traer la suda de una vez. No, 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 no. Ojalá que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Por eso le digo que el corazón acelera bien. El corazón... Corre bien. Corre... Corre bien por la... Venga, yo todo panzóno estoy. Se está derretiendo hasta acá. Sí, hay que comerla ahorita mismo, pero... Hay que buscar unos platos amarillas... Sí, buscamos unos platos, mire... para platos 6 que pasa que no traemos platos acá y hay que cocinar un poquito de frijol traemos también tejano perdón vamos a cocinar para cocinar maría tenemos pollo para compartir para comer hay una jaría de toda la caja de cocina maría diego que tipo bueno amigos acá nosotros nos encontramos acá con maría de chupenshot por lo visto de que las niñas se nos escondieron y pero fue la mamá quien quien los asustó a como no ya no hacían caso entonces maría le dijo que nosotros vamos a venir y los vamos a ver para chiquitazos acá los hinchazos va entonces por ese motivo que ellas se escondieron se fueron se fueron si se fueron a tener las todas entonces y nosotros nosotros acá tal como habíamos prometido acá a nuestro gran amigo rodríguez la verdad de quien nos dijo o sea yo dije eso anteriormente de que íbamos a venir acá pero no no venimos en la fecha actual o sea en la fecha 6 para venir a celebrar acá mi cumpleaños si no que estuve ahí en mi casa y entonces ahorita simplemente que los prometidos de verdad traemos un pastel y un par de pollitos acá ver un pollo entero y para compartir acá con las niñas según nosotros para que ellos disfruten un pedacito de pastel y así verás así lo simple para estar feliz entonces muchas gracias amigos y bendiciones a cada uno de ustedes todos se van es que no quieren venir dice que ya se le mandó a traer pero no querían se asustaron y se fueron allá con su abuela sí pues todos se fueron igual la maría está acostumbrada en un segundo ya están en otro lado el diaguete la vez pasada se fue a acá se cayó a donde se cayó no se cayó ya del otro lado y pues así es mira la mente de doña María se trabaja mira lo ha hecho sus mesitas sí sus mesitas sus sillas todo Y su cocina también Marías Tiene cabeza Trabaja ahí Sí, trabaja ahí Sí, pero en fin Está muy bien acá, ahorita no sé si vamos a grabar aquí O hasta que regresen, ¿verdad? Miren, esta es la humilde cocina de la señora María ¿Verdad? Pues así es como lo tiene, ¿verdad? Miren, todo esto, sus cositas Yo creo que ella lo ha hecho también Sí, esto ella lo ha hecho Y su mesita de acá Todo lo que ven acá, ella lo ha hecho Su cocina Todo bien bonito quedó también Sí A pesar de que no tiene Su esposo acá, pero ella hace todo lo posible Para velar por sus hijos Y está, mirad, esta es su comada Y tortea y cocina y todo Sí Con su jarilla de atol Como siempre, es lo que nunca falta Y su casa, allá, su dormitor Y sabe cómo lo tendrá ¿Lo tiene con llave? Sí, va Está cerrado la puerta No se puede abrir Es privada esta doña María Pero fue gracias a todos los seguidores Que hicieron todo lo posible De construirla esta casona Sí La verdad que María salió Rifando la suerte también Porque no es cualquiera Quien Quien sale con esto Con la oportunidad de De obtener una casa En cambio de María Pues tiene una casa Y todo Pues gracias a Dios ¿Verdad? Quien nos permitió Bueno Y nosotros vamos a estar acá Cindy Sí, acá vamos a estar Ahorita van a venir Los chiquitines Los pollitos Y miren Y las sillas que ha hecho Miren Ajá, mira Esto ahí ya lo es Sí, se ve muy bien Que es Al revés Y es Intentarse Mira Está bien clavado No, no se mueve ¿No va? Esto está mejor Porque tiene clavos grandes No, Spicely Todo lo ha hecho ahí Una gran mujer Su esposo No lo supo valorar Sí, no lo supo valorar ¿Sabes dónde estará? A ver ¿Será que ha venido? No le hemos preguntado ya Mira, ahí está su pila Mira ¿Dónde está? Ahí no pudieron subir Pero no lo sugiaron bien No lo pusieron bien No va ¿Cómo lo subieron esto acá? Con esa regla Mira que tiene abajo Unos lo cargaron Y otros lo agarraron Ahí a la par Y así sucesivamente Llegó hasta donde está Hasta su destino Oja, ya me imagino Cómo lo habrán hecho Lo hubieran puesto Por acá, mira Ahí no se puede Es relleno Y si lava la ropa ahí Se hunde Digo, no sé Pero es peligroso Llave tiene su puerta No se puede entrar acá adentro Ay, Dios distoso Esa señora Pues así es mi gente Acá les vamos a dejar Con este nuevo video más Acá con la señora María Panshot Pues ya nosotros pensamos Que vamos a sorprender A los niños Pero al parecer Nosotros salimos sorprendidos Acá Sí, no sé No nos imaginábamos Llevar esta gran sorpresa ¿Verdad? Pero ni modo Ya que la madre Asustó a sus nenas Y ahí se escondieron Ya ni quieren venir acá Y pues saludos cordiales para todos Y nos vemos hasta en el próximo video Acá en el canal de Experiencias y Maravillas Muchas bendiciones para todos Gracias amigos Bendiciones en sus vidas Y también a todos sus familiares Y nosotros acá nos encontramos En casita de María Chupanshot Y vamos a compartir Ay, el pollo dejamos allá No sé si no va a comer chuchua Pero ahorita vamos a ver Y gracias Ahorita vamos a compartir acá con los niños Gracias amigos Y nos vemos en el próximo video